Consagración a los Santos Ángeles Oh Santos Ángeles justos, valerosos guerreros del Altísimo, celosos defensores de la gloria del Señor, terror de los espíritus rebeldes, amor y delicia de todos los santos, deseando formar parte del número de vuestros devotos y siervos, yo digo aquí el nombre de la persona que quiere consagrarse. A vosotros me consagro, me ofrezco y me entrego. Coloco mi persona, mi trabajo, mi familia y todo lo que me pertenece bajo vuestra poderosísima protección. Es pequeño el ofrecimiento de mi servicio, siendo yo un miserable pecador, pero vosotros aumentaréis el afecto de mi corazón. Acordaos de que hoy en adelante estoy bajo vuestro amparo y debéis asistirme durante toda mi vida. Alcanzadme el perdón para mis numerosos y graves pecados, la gracia de amor a Dios de todo corazón. A mi querido Salvador Jesucristo, a mi Madre Santísima y a todos los hombres, mis hermanos amados por el Padre y redimidos por el Hijo. Obtenedme los auxilios que me hacen falta para alcanzar la corona de la eterna gloria. Defendedme de los enemigos del alma, especialmente en la hora de la muerte. Oh espíritus gloriosísimos, venid a asistirme en la última lucha. Arrojad lejos de mí y precipitad en los abismos del infierno al ángel soberbio y prevaricador. Que un día postraréis, que un día postrasteis en combate en el cielo. En esa hora, santos ángeles, conducidme ante el trono de Dios para cantar vosotros y con todos los santos la alabanza, honor y gloria de aquel que reina por todos los siglos. Así sea. Gracias.